¿Qué es la realidad? Algunas cosas que ocurren y yo lo hace estructurar, yo soy compositor porque sé estructurar las ideas que me vienen a la cabeza o las ideas que veo que ocurren en la calle Fran Delgado viene de la nueva trova y su música dice mucho de la época que ha vivido, aunque varias canciones suyas las interpreta junto al dúo Buena Fe, prepara un nuevo disco que comparte con otros también conocidos músicos cubanos Es un proyecto bastante grande, un mega disco, son un grupo de canciones nuevas que todavía no tengo bien montadas, voy a estar cantando cosas de discos anteriores y dos o tres canciones de este disco nuevo Pero algún día, creo que para el año que viene voy a estar haciendo todo este repertorio que está en el disco SOS o por andar en las nubes Trovador que observa, profundiza y escribe, incapaz de mantenerse al margen, ha cantado en cerca de 200 ciudades de América, África y Europa Asegura si hubiese tenido en los 90 las facilidades que tiene hoy para hacer música, sería un cantautor menos desconocido Laura Roque, Noticiero Cultural